Yo creo que la televisión es para educar, para orientar, para concienciar, no para maltratar, no para lanzar dados contra nadie, sobre todo si es una persona que no se puede defender. Para denigrar. Para denigrar, se denigra con una facilidad asombrosa. Y se olvidan de que esa persona tiene hijos, tiene esposas, tiene padres, y que a lo mejor es una figura pública. Yo creo que hay muchas formas de usted decir el ladrón a una persona sin llegar a tener que decir literalmente ladrón. Con decir que según se comentan, hay dilapidación, no se están manejando bien los recursos de tal o cual institución. Y eso, naturalmente, al fiscal es que le toca hacer una investigación, que por el simple rumor se vea obligado a actuar. Nosotros hemos dicho, en las oportunidades que tenemos de estar en los medios, que aquí se ha condenado más a nivel público que lo que han podido hacer los tribunales al comprobar. Es que muchos se han convertido en jueces y en fiscales. Y han dañado procesos, lamentablemente, por actitudes también de combate a nivel de los medios. Claro, claro.